¡Va a decir que! ¡Mami, abre la puerta! ¡No hay nadie aquí! ¡Mami, las abejas tomaron mi paleta! ¿Abejas? ¡Oh! ¡Debemos cuidar nuestra miel! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde están las abejas? ¡Espero que se hayan ido! ¡Acabó! ¡Oye tú! ¡No, no, 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 no! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ru! ¡Ahh! ¡Yah! ¡Rajos tu bacha la! ¡Jajaja! ¡Paren! ¡Las atraparé! ¡Ahh! ¡Esperen! ¡Oye! ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Ah, dígame, ¿qué hacen en mi casa? ¡Necesitamos un nuevo hogar! Nuestras abejas necesitan ayuda y una nueva casa. ¡Hola! Necesitamos una casa para abejas. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ok! ¡Nuestra colmena está lisa! ¡Hola, abejas! ¡Bienvenidos a casa! ¡Esta casa es muy pequeña para ellas! ¡Oh! ¡Tengo una mejor idea! ¡Ajusten los cinturones! ¡Bienvenidos a mi granja! ¡Hola! ¡Estas son nuestras abejas! ¡Es un hogar nuevo para ustedes! ¡La azul es para ti! ¡Violeta para ti! ¡Y rosa para ti! ¡Muchas gracias! ¡Un nuevo hogar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gris, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y reunión de su bebé! ¡ cuestión de su bebé! ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Vamos a nuestra piscina! ¡Push! 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 ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Genial! ¿Ash? ¿Qué ocurrió? ¡No puedes estar aquí sin tus padres! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Ash? ¡No salten hacia adentro de la piscina! ¡Ok! ¡Aburrido! ¡Sí! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Yo también quiero! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡No corran! ¡Es muy resbaloso! ¡Muy peligroso! ¡De acuerdo! ¡Ok! ¡Ey! ¡Vamos! ¡No orines en la piscina! ¡Ve al baño! ¡Ok! ¿Qué ocurre? ¿Dónde está tu niño? ¡Oh! ¡Ay, Nicky! ¡Perdí a mi Nicky! ¡No puedes dejar a tu hijo solo! ¡No! ¡Mami! ¡Vayamos a nadar! ¡Oh, Nicky! ¡Ay! ¡Tala! ¡Amenaza de rayos! ¡Amenaza de rayos! ¡Amenaza de rayos! ¡Oh! ¡Nicky! ¡No hay rayos! ¡Sí! ¡Bueno, tengo una idea! ¡Es hora de divertirnos! ¡Listo! ¡Bueno, rauuuru! ¡Esta va a dar la diversión! ¡Arriba! ¡Hola! ¡Oigan, chicos! ¡Mucha suerte nadando! ¡Y no olviden las reglas!